¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les habla YannisWord y sean bienvenidos a otro video para el canal. En el día de hoy les traigo un video bastante pedido por ustedes los suscriptores. Me han pedido, Jaden, por favor, trae el deck del dragón blanco de ojos azules actualizado. Por favor, Jaden, por favor, ya trajiste mago oscuro y le toca al blue eyes. Y así es amigos, hoy día les traigo el mazo del dragón blanco, ¿ok? A ver, miren, este es el mazo, ¿ok? Es un mazo free to play por excelencia, es un mazo baratísimo, es barato mucho, muy barato. Y lo traigo no porque sea bueno, sino porque es barato y tal. Y aparte tiene unos combos que, hermosos. Pero bueno, no se diferencia mucho de las otras versiones. Lo nuevo vendría siendo el rayo explosivo de la destrucción. Que yo solo tengo uno porque el otro pues lo convertí en joya, yo novato pues. Si esta carta nunca se usa, pues ¿para qué la voy a querer? Pero yo pues, de tonto la borré. Y estoy en cuenta que no es mía, es cuenta de suscriptor, pero. No es una cuenta chetada, es una cuenta de. Miren, tiene a Joy al 16, ya con eso les digo todo. Tiene a Mai al 35, eso está un poquito mejor. Teal 40, bueno. Tiene personajes subidos de nivel, pero no ha comprado muchos sobres. Y es por eso que no tiene muchas cartas. Por ejemplo, no tiene los muros de espejo, que yo quería usarlos. No tiene, tampoco tiene lo que vienen siendo los agujeros trampas exclusas. Solo tiene un, no tiene dos. No tiene cartas caras, eso es lo único malo. Pero también es lo bueno, ya que así aprovecho pues de subirle un poquito, de traerle masos a esta cuenta que es pequeña, ¿sí? Pero tiene algunas cosas que mi cuenta no tiene. Por ejemplo, tiene los rayos de la destrucción, que en este mazo voy a llevar dos. Voy a llevar tres invocadores de dragón azul, ya que cuando van al cementerio pues puedo añadirme el dragón blanco. Normalmente hago el combo de enviarlo al cementerio con la varita, robo dos cartas, me añado el dragón blanco. Y aparte puedo invocarlo de manera especial al dragón blanco con las reglas antiguas, que ese sería el chiste. Ok, el chiste es enviar al dragón blanco con las reglas antiguas al campo. O también enviarlo al cementerio con la majestad de ojos azules, que podemos seleccionar un monstruo del adversario. Enviamos un dragón blanco del deck o de la mano al cementerio. Y el monstruo que seleccionamos no puede atacar mientras esté boca arriba en el campo. Lo cual lo deja inutilizado, no lo puede utilizar más. Así que lo deja inútil. Así que esta carta viene bien. Y aparte podemos hacer combo con el derecho de nacimiento. Que esta cuenta tiene dos, así que puse dos. Para, pues lo mandamos al cementerio con la majestad de ojos azules y lo invocamos de manera especial. También podríamos aprovechar el Kaibaman, que también puede, esta versión puede llevar Kaibaman. Pero no me gusta porque invocas al Kaibaman y te activan el agujero trampa exclusa y te lo dejan inservible. O te activan en el controlador de enemigos y te lo dejan inservible. O te pueden activar cualquier otra carta y te lo dejan inservible. Así que prefiero mucho Kitmodo. Ya que Kitmodo cuando es mandado al cementerio. Podemos invocar de manera especial el dragón blanco de la mano. Así que viene bien. Este sería el corazón del mazo. Tres invocadores de dragón azul. Tres Kitmodo. Tres dragones blancos. Una majestad. Una varita para aprovechar el combo. Pero no es necesaria. En realidad pueden quitarlo y pueden poner cualquier otra carta defensiva. Otra pared de irrupción o un muro. O esferas curivo que también irían bien. Ya que también llevo el combo raro con el abatir de las alas del dragón gigante. No porque esta cuenta no tenga más cartas defensivas. Sino que porque siento que es una carta que de verdad le puedo sacar mucho provecho. Más que nada porque si tengo el dragón blanco de ojos azules en el campo. Lo regreso a la mano con el abatir de las alas del dragón gigante. Y destruyo todas las cartas boca abajo del adversario. Y aparte si tengo las reglas antiguas. Pues lo puedo volver a invocar al dragón blanco. Y puedo volver a atacar. Y eso son los combos que de verdad nos encantan. Porque si el mago oscuro era combo combo combo. Pues el dragón blanco también es combo combo combo. Así que vamos a aprovechar este mazo. Vamos a hacer que corra. Y vamos a hacer que vaya bien. Otra carta que quería poner. Pero no he probado. Vendrían siendo los controladores de enemigos. Que también vendrían siendo útiles. Los controladores de enemigos. Más que nada los controladores de enemigos. Con el kit modo. Ya que si el kit modo es mandado al cementerio. Podemos invocar de manera especial el dragón blanco. Así que el controlador vendría bien usándolo con kit modo. Aunque no mucho. Pero igual el controlador siempre viene bien. Así que si quieren pueden quitarle la varita. Y poner. Pueden quitar la varita. Un invocador dragón azul. Y poner dos controladores. O quitar las paredes de irrupción. Y poner controladores. También en habilidades. Yo les recomiendo reiniciar. Pero como Kaiba no tiene reiniciar. He decidido poner equilibrio. Solamente por eso. No tiene nada de malo. Equilibrio y reiniciar. Son habilidades que sueles llevar con el dragón blanco. También preparados y a luchar. Si te sientes muy mal. Pero comencemos con el gameplay. No sé con qué me voy a encontrar. Estoy con gente de oro. Porque la cuenta del suscriptor está en oro. Así que pues no puedo hacer nada. Perdonen chicos. Pero es lo que hay. Quería grabarlo en Rey de Duelos. O en Leyenda al menos. Pero mi cuenta no tiene esas cartas. Así que ya está. Y más que nada. Porque mi cuenta no tiene la. La carta de la destrucción del dragón blanco. No el. El Bors Destruction. No pero. Pero esta cuenta tiene dos. Así que es por eso que. Que lo. Que lo estoy jugando. Pero bueno. Vamos a ver que podemos hacer. Equilibrio. Al menos nos garantizamos un monstruo. Mágicas. Y trampas. ¿No? Pero esta mano es malísima. Así que no podemos hacer nada. Mano mala. Mano briqueada. Si no te dan el kit modo. O el. El reglas antiguas. Pues mano rota. Briqueada. Ya está. Pero. Si nos puede tocar. También. Hay versiones que llevan las vanguardias. Pero lo hacen un poquito más caro. Pero también es importante. También pueden poner vanguardias. A ver. Me pregunto que me hará. Me pregunto que hará. No sé. La verdad. Es Fénix. Pero me invocará el Fénix. O me va a activar el efecto de la isla. Y va a destruir su Fénix. No sé. Yo no sé. Pero un Fénix en oro. En serio. Pensé que me iban a tocar puras ensaladas. ¿Sabes? Pero bueno. Termina turno. Ahí está. Quimmo. Defensa. Y ya. Como es Fénix. No voy a setear nada. Lo voy a dejar ahí. Este mazo va bien. Pero va mucho mejor con vanguardias. Pueden ponerlo. Pero lo hacen un poquito más caro. No sé. Depende. Depende. Es probar versiones. El chiste es probar versiones. Y no me interesan sus cartas boca abajo. En realidad. En lo absoluto. Así que voy a pegarle. Ya no me interesa. Voy a pegarle con el invocador. A ver si me deja pegarle. Seguro lleva Fénix con paliza. Lo más probable. Pero estamos en oro. ¿Sabes? ¿Cómo que? ¿Qué hace un Fénix en oro? Pero bueno. Seguro no le ha tocado el Fénix en la mano. Y esas cartas boca abajo son tornados. Posiblemente. Pero de igual. Los tornados me dan igual. Así que a ver. ¿Qué hace? Yatsa. Ok. Invoca Yatsa. Ok. Me lo va a matar. Supongo. Pero. Voy a activar su efecto. Voy a acelerar. Acelero mazo. Busco el dragón blanco refractivo. Y a rezar que me toque las. Las malditas. Reglas antiguas. Que es lo que necesito más que nada. Destrucción. Ok. Mira. Mientras tenga el kit modo ahí. Mi mazo va bien. Y aparte tengo el abatir. Para volarle su campo. Y volarle todo. Y. Y van a ver que funciona. Pero no me quiere atacar. Mira. Reglas antiguas. Mira. Le puedo hacer el combo. Ya le puedo hacer el combo al pobre. Pero quiero. Quiero que me mate el kit modo. No sé. No sé qué hacer. Voy a. Voy a descartar el dragón blanco. A ver si así me ataca. Justo el refractivo. El que añadí. Además queremos dragón blanco en cementerio. Para el. Para el chiste. De revivirlo con las. Por fin me va a atacar. Sabes. Era lo que yo quería. Para que me ataque. Se activa el efecto del kit modo. Kit modo busca. No. Kit modo invoca de manera especial al dragón blanco. Perdón. Lo invoco. Y. Y. Ahora tengo el. Mira. Tengo el rayo explosivo. Y aparte tengo el abatir de las alas. Para limpiarle todo el campo. O sea. Roto. Este combo está roto. Mira. El abatir. Y si no tiene. Echo. No sé qué. Qué le podría salvar. Se muere. ¿Sabes? Se muere. Controlador de enemigo. Lo único. Creo yo. Lo devuelvo a la mano. Destruyo todo. Por el efecto de la isla. Se muere solo. O sea. Y más inútil no puede ser su mazo. Y porque no le tocó fénix. Y aunque lo hubiera tocado fénix. Mi dragón blanco se lo. Le ganaba. Por tres mil de ataque tiene el dragón blanco. ¿Sabes? A ver qué más hace. Debe estar sorprendido. Debe haber dicho. Qué tonto. Para quitarme el dragón blanco. Con el abatir de las alas. ¿Sabes? Qué tonto. Me debe estar. Debe estar riéndose. Ahorita él. El chico. A ver. Tenía flechas. Ok. Pero de igual. Con el kit modo. Pues no me iba a servir. Mira. Tenía un eco. No lo activó. El chico. Activo reglas antiguas. Y este es el combo que hacemos. ¿No? Activamos el abatir de las alas. Las reglas antiguas. Traemos de nuevo al dragón blanco. Y por si fuera poco. Pues podemos setear nuestras cartas. ¿No? Ya. Y no hubo necesidad de usar el rayo explosivo de la destrucción. Que era la carta que quería probar en este mazo. Pero bueno. Tiene curivos. Obviamente es fénix. Tiene curivos. Eso lo sabemos. Pero. No interesa. Porque tenemos aquí. Muy buenas. Cartas para ir en contra de fénix. Ya que. Si no. Si no lo invoca. Que lo dudo. Tenemos la pared. Y si la destruye. Porque destruyó el fénix. Pues de igual. Se tiene que esperar el siguiente turno. Y en el siguiente turno. Dragón blanco pega directo. Y si no. Revivo otro. Que por acá. Tengo la. El derecho a nacimiento. A ver. Que hace. Y ojalá no tenga otros curivos. Que eso ya molestaría demasiado. A ver. No tiene. No. No tiene nada. Si me repara el. El ataque del dragón blanco. Tengo otro. Y mira. Todavía tengo acá. El. El invocador. Para. Para seguir haciendo presión. Meter presión. También es importante. Cuando llevas un mazo tan ofensivo. Como el del dragón blanco. De ojos azules. Pero bueno. Es simplemente probar versiones. Yo les recomiendo. Llevar la habilidad de reiniciar. Porque mi primera mano. Era malísima. Mi primera mano. Era mala. A ver si tiene algo. Para parar el ataque. Del dragón blanco. O no. A ver que tiene. Curivo. Está. Lo que les dije. Quiero ver si tiene otro curivo humano. Por eso voy a atacar con el invocador. Para ver si tiene otro curivo humano. A ver. ¿Tienes otro curivo humano? Si tiene. Lo va a gastar. No. Bueno. Voy a hacer que gastes otro curivo. Activo el derecho de nacimiento. Invocamos de manera especial al otro blue eyes. Y voy a seguir probando más versiones. Ok. Porque esta es una versión que he estado probando. Pero como estoy en oro. No puedo echarle mucho. Mucho al competitivo real. Que viene siendo leyenda 1. Leyenda 2. Leyenda 3. Pero. De igual corre. Ok. Lo importante es que corre. Y miren. Esto lo comprueba. Que un fénix es un mazo bueno. Pero bueno. A ver. Ya. Ya. Mucho mazo bueno. Mazo bueno. Pero. No. Nos está dando un poquito de problemas. Turno 14. ¿Sabes? Como que los mazos. No. No sé. No. Nos tocó mala mano. Tanto a él como a mí. O sea. A los dos. Nos tocó una mano pésima. Pero no sé. Con la isla del fuego. Podría buscar. Podría hacer muchas más cosas. Pero no sé. A ver si puede pararme el ataque. No. No puede. No va a poder. Aparte tengo el. Raya explosivo. La instrucción. Aunque me enfoque el fénix. No sé. No. No puede hacer nada. Y casi nunca uso el efecto de la varita. Aunque no lo crean. Casi nunca uso el efecto de la varita. Solo la puse para hacer. Un poquito más diferente. Mi versión de las demás. Pero de ahí en fuera. Nada. Nada del otro mundo. Bueno. No he visto versiones. Muchas del dragón blanco. He intentado hacer una personal. Y esta es la que he hecho. A ver qué hace. Sea el janejane. ¿Sabes? El janejane de toda la vida. Y ataco directo con el dragón blanco. Y adiós. Pero la varita. La puse simplemente. Para sentirme. Único y especial. Pero. Hubo unos duelos. Donde lo usé. Pero no. No lo. No guardé repetición. Porque dije. Como estoy en oro. Pues para qué guardar repeticiones. Pues mejor juego en vivo. Que no creo perder. Estoy en oro. ¿Sabes? Con gente principiante. Y tal. Así que voy a quitarla. A ver. A ver. Hay que seguir probando versiones. Ya que estamos aquí. Jugando en vivo. Llevo. Llevo. Equilibrio. Pero. Es recomendable reiniciar. No le cambio de habilidad. Simplemente porque Caiba es el del dragón blanco. Y es el que tiene que llevar dragón blanco. Si o si. Pero bueno. A ver. Yo creo que. En vez de la varita. Y en vez de esto. Deberíamos llevar dos vanguardias. Pero hace un poquito más caro el mazo. Así que no sé. No sé lo que piensen ustedes. ¿Tiene vanguardias? Sí, sí tiene. Ya con dos vanguardias. Lo hace un poquito más caro. Pero. Lo hace un poquito más consistente también. O sea. Ya que vamos a poder enviar el dragón blanco. El kit modo. En momentos de emergencia. Así que. Hay que seguir probando. Hasta ahora no voy perdiendo en oro. Así que. Para los nuevos jugadores. Pues. Que se armen este mazo. Porque este mazo es. Es barato. Todas las cartas. Son de cambia cartas. O farmeando a Kaiba. O subiéndolo de nivel. Todas las cartas. Todas. Todas. Así que este mazo es muy barato. Y las paredes de irrupción. Las puedes cambiar por. Por controladores de enemigos. Y no hay ningún problema. Mazo barato. Baratísimo. Para ustedes. Pero bueno. Por favor. Solo espero que no me toque contra. Contra chinitos. Y me toque contra chinos. ¿Sabes? Pero bueno. Seteo. Y seteo. Y a ver que me juega. Seguro es degradación. Con algo. No sé. Ninjas. ¿Será ninjas? ¿Ninjas en oro? Sería bien. Porque estoy jugando con más meta. O sea. He jugado contra fénix. Pero no. No pongas en defensa. Que hace más largo el duelo. Mira. Voy a atacar yo. Porque de verdad. Creo que este chico. Está jugando conmigo. Se supone que en los primeros turnos. Tú tienes que acelerar con los invocadores y tal. Y ya en el tercer, quinto, cuarto turno. Ya recién empiezas con lo fuerte. Mira. Un vendaval. Pero bueno. Con que me toque un dragón blanco. Rale las antiguas. Golpe, golpe. Y ya está. A menos que tenga algo boca abajo. Que me lo tiene que decir ahora. Porque. Lo voy a atacar directo. Una pared de irrupción. Lo salva. Una pared. Un muro. También. Con ekons. Etacua. A ver que tiene. Se rinde. No aguanta. No aguanta el poder del Blue Eyes. Me siento mal aprovechándome de estos news. O bueno. De estos principiantes. O no sé. Pero tío. No te rindas. Bueno. Sigamos. Sigamos con el video. Que la verdad. No he probado todavía mucho el mazo. Que viene siendo. De duelo real. Real. Porque estoy en oro. Pero bueno. Sigamos. Y ya. Último duelo. No sé. Porque ya. Llevo 17 minutos. El primer duelo fue. Lo más largo del mundo. Pero. Para. Para niveles bajos. Oro. Plata. Platino. Leyenda 1. Yo creo que este mazo va bien. Yo creo. Y. También. Muy barato. Muy económico. Si acabas de empezar. Este mazo es para ti. Si acabas de empezar. Usa este mazo. Pero con reinicio. O mira. Un Exodia tío. Al menos me tocó un combo fuerte. Para ganarle rápido. ¿Sabes? O sea. Invocador. Blue Eyes. Ataco, ataco y gano. Pero siempre y cuando no tenga nada. Porque los Exodia suelen tener muchas cartas de defensa. Pero bueno. Si es lo único que me invoca. No. Una carta boca abajo. Bueno. Está conservador el chico. Sigamos. Reglas antiguas. Mira. Voy a ir con fuerza. Porque es un Exodia. Y no quiero problemas. Tú. Dragón blanco de ojos azules. Y aparte voy a tirar también al. Al invocador de dragón azul. Es muy probable que sea el propio invocador. Así que voy a atacar con el invocador. Ok. Porque el mazo Exodia lleva invocadores. A ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? ¿Tienes ataco o no? Así de simple. O tal vez me sorprenda. Está ahí con una pared de irrupción. Y es un. Un evidente. Ok. Qué bueno que ataque con el invocador. Etacua. Exacto lo que les decía. Y la vara mágica. Se va a ir por el Etacua. Para vivir. A menos de que tenga ahí un invocador. Y quiera la varita. Pero a ver. ¿Qué hace? Igual este mazo es Etacua. Ahí está. Y ataco directo con el dragón blanco de ojos azules. Vamos. Dragón blanco de ojos azules. No esta vez Yugi. No ganarás con Exodia. No. Ah. Controlador. También pueden probar controladores en esta versión. Ok. Ya lo dije antes. Pero lo vuelvo a repetir para los jugadores que no hayan visto todo el video. Y lo hayan adelantado hasta los duelos. Así que pueden llevar controlador. Y también si ven que estoy cambiando de mazo porque estoy usando Vanguardia. Es porque sigo probando versiones. Y esta es la versión que más me gustó porque es económica. Le quité poco y puse esto. Mira. ¿Qué es esto? Murmullo del bosque. Ok. Ok. Como que ok. Ok. No sé. Ok. Y me ataca. Ah. Claro. Me lo cambié de posición para matármelo. Ah. Qué inteligente. Pues igual. Tengo la Vanguardia. Voy a seguir acelerando. Y si me toca un kit modo. Voy a seguir rompiendo. Así que. Da igual. Y es más. Creo que tengo una repetición. Contra otro mazo de dragón blanco. Que también quiero mostrar. Porque. Fue muy. Me gustó. Me gustó el duelo. Y guardé la repetición. Así que también la voy a mostrar al final. Después de este duelo la muestro. Y queda un video bastante largo. Bastante completo. De lo que viene siendo el dragón blanco. Ojos azules. Versión actualizada. Ok. Para que vean que los principiantes. También pueden topiar. Con un mazo barato. Económico. Y bueno. Porque es económico. Las paredes. Lo reemplazan con controlador. Y ya está. Y todo lo demás. Es de cambiar cartas. Voy a. Bueno. Tiene. 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 Takua. Así que voy a hacer que lo gaste ahorita. Y voy a poner la pared. Si hubiera tenido una pared boca abajo. Pues. No me hubiera atacado. O bueno. No me hubiera hecho. No me hubiera destruido el anterior. Invocador. Que active la etacua ahorita. Por favor. Activa tu etacua. No lo activa. Se quiere comer estos golpes. Ah. Claro. Acelera. Perdón. Sigo con. Sigo con la garganta. Ah. Lo revive. Ah. Ese era su combo. Ah. Que inteligente. Para buscar doble. ¿Sabes? Como que. Buen combo. Buen guambo combo. Y tiene el etacua ahí abajo. Así que. Ahora lo que más nos preocupa. Es el etacua. Porque solo tiene dos piezas. En teoría. Porque le voy a hacer que añade la otra. Golpe. Vamos dragón blanco. Golpea ese monstruo. Lo mato. Y busca otra pieza. Tendría dos piezas. Roba una carta. Y tiene etacua. Así que. Hay que tener cuidado del etacua. Ojalá me toque una. Una. Reglas antiguas. Para invocar al dragón blanco. Y. Acabar con el duelo. Ya. Teniendo un dragón blanco. Posición de defensa. Pues. Le pego fuerte. Y no aprovecha el etacua al 100. Y así que. Y gano. Ganaría el duelo. Pero bueno. Ya luego. Cuando pasen unos cuantos días más. Y salgan más soporte. Les traeré. Otra versión de dragón blanco. Un poquito más cara. Aunque creo que no existe. Creo que no hay. Creo que esa versión. Nunca va a existir. Una versión un poquito más cara. Activo esto. Tiro el dragón blanco. Esperen. Quiero, quiero, quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no usas el efecto del kit modo? Jaden. Porque. Quiero atacar. ¿Sabes? Cuando vas contra un mazo exodia. No tienes que usar mucho kit modo. Porque tienes que aprovechar tus fases de batalla. Para. Para hacer esto. Y como. Quiero que me lo. Que me active el etacua. Voy a poner el blue ice a defensa. A ver si me activa el etacua ahorita. Golpe. A ver si me lo bloquea o no. Y ya luego. Les traeré una versión más cara. Y actualizada. De dragón blanco. Con otras habilidades y tal. Pero si. Quieren usarlo con caiba. O equilibrio. Reiniciar. O ya si. Si. Quieres ponerle más. Otra vanguardia. Y quitar otro invocador. Pues. Usas alto rendimiento. Que también es una buena habilidad. Barata para dragones. Ya. Ustedes deciden. Ok. Esa carta boca abajo me preocupa. Tiene dos piezas. No sé qué más pueda tener. Pero. No lo salva. Si no es. Oh. No lo salva. No se salva. Ya con otra. Otra vanguardia. Ya no se salva. Vanguardias. Que no sea por vanguardias. Que tengo tres. Que también están en el cambio de cartas. Y son muy buen soporte de dragón. Así que si no tienen vanguardias. Y son nuevos jugadores. Pues. Úsenlas. Búsquenlas. Muy importante. Me lo cambia de posición. Increíble. Que está jugando el. El botón bless. Esa carta lo hubiera salvado. Si. Al momento de invocar el dragón blanco. Lo hubiera salvado esa carta. ¿Sabes? Me hubiera dificultado mucho el duelo. Pero bueno. Ya lo tengo ganado. Supongo. Ya está. Ganado. Muy bien. Y ahora vamos con la repetición última. Para ver. Cómo va el dragón blanco. En un match. Contra dragón blanco. Pero. Obviamente no es tan dragón blanco. Como el mío. Porque el mío es una versión pura. Dragón blanco puro. Mientras que. El de los demás. Es un dragón blanco. Enfocado a los demás dragones. ¿No? Ah. Subimos de rango y todo. Todavía. Bien. El suscriptor me lo agradecerá. Supongo. A ver. Después me dirá qué tal. Al menos le dejo este mazo armado. Para que juegue. Y a ver si. Si llega también a. A leyenda. O sube a rey de duelos. Quién sabe. Le estoy dejando algunos mazos ya hechos. Y aquí juego contra un chino. Que ambos usamos Kaiba. Fue uno de los primeros duelos que jugué. Probando el mazo. Llevar a la primera versión. Y a ver qué tal. Alto rendimiento. Yo llevo equilibrio. Alto rendimiento también es recomendable. Me tocó una mano regular. Desde que robé el dragón blanco fue buena. Él me ataca. Primero activa la destrucción aplastante. Me tira justo a la pared. Me ataca. Invoco a dragón blanco. Por suerte ya había atacado con el dragón explosivo. Activo. El rayo de explosivo de la destrucción. Él me hace el counter. Que el chico sabe jugar. Obviamente el chino sabe jugar. Me activa el controlador de enemigos. Tributa a su monstruo. Y me controla el dragón blanco. Para que mi propia mágica los destruya. Miren. Esto es lo que le hace el counter. Y me lo mata. Por eso llevamos las... Los... Aquí yo le... ¿Cómo se llama la otra carta? Derecho de nacimiento. Por eso llevamos. Para revivir al Blue Ice. Aquí yo activo la majestad. Envío un dragón blanco. Y su vanguardia no puede atacar. Así que es una carta inútil. Y aquí yo aprovecho de llenarme de cartas. Porque digo. Pues si no puede atacar. Me voy a aprovechar de llenarme de cartas yo. Porque después. Con mi combo le voy a ganar. Porque yo tengo el combo de volarle todas sus cartas boca abajo. Así que. No importa que pase. Yo voy a ganar. Porque tengo esa ventaja. Me lo destruye. Acelero mazo. Llamo Blue Ice. Pero como ya no tenía. Pues no se activó. Coloco kit modo. Me destruye al kit modo. Invoco de manera especial al... Al dragón blanco. Pero. Él me activa la ira divina. Fue un duelazo. Me negó. El kit modo. Pero digo. Va. Tengo otro. Así que no importa. No importa mucho. Siempre y cuando su vanguardia no pueda atacar. No me va a hacer nada. Kit modo. Tengo el combo listo. Que es kit modo. Dragón blanco. Reglas antiguas. Y abatir. Me vuela el kit modo. Me lo mata. Activo el efecto del kit modo. Invoco a dragón blanco. Primer dragón blanco cae al campo. Me toca. Lo pongo en defensa. Porque si. Si lo hubiera puesto un ataque. Con el controlador de enemigo. Me atacaba directo con el dragón blanco. Y hubiera perdido. Pero él no se fijó en la posición de mi monstruo. Y por eso la activó. No pudo hacer nada. Me toca. Primero. Abatir de las alas. Para mandármelo a la mano. Y volar todas sus cartas mágicas y de trampa. Luego activo reglas antiguas. Invoco al dragón blanco. Combos. Chicos. Combos. Luego. Invoco al invocador. Golpeo. Golpeo. Le boleto el campo. Así que no puede hacer nada. Yo. Activo el derecho de nacimiento. Para demostrarle que aún tengo el dragón blanco. Ya no podía hacer nada. Por si tenía esfera curivo. Pum. Gané. Y este es el potencial. Que tiene el mazo de dragón blanco. Siempre y cuando le salga la mano que necesita. Los combos. Así que espero que les haya gustado. Que les haya servido a los nuevos jugadores. Este video va enfocado más que nada a los nuevos jugadores. Que les encanta el dragón blanco o ojos azules. Y quieren tener una versión económica. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Una visión rápida del deck final. Cualquiera de las versiones está bien. La primera o la segunda pueden usar cualquiera. Esta es un poquito más cara por las vanguardias. Pero bueno. Pueden quitarle a cualquier otra cosa por controladores. Y lo demás ya está muy barato. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao.